El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Y recorre como el amor se atrapa, y de nunca escaparás Y recorre como el amor es un sueño, y de nunca escaparás Y recorre como el amor es un sueño, y de nunca escaparás Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras, para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño, que logramos conquistar No, me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí De para el par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Y no 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 me voy No caben los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Y gracias por tus brazos, abiertos para mí Primero No me voy Y gracias por tu risa, que no voy ¡Siempre igual! No 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 Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy No me voy, sin grafarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras 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 no me voy Gracias. Gracias.